Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Guadalupe y bienvenidos a este bonito canal. En el video de hoy, como pueden ver en el título de aquí abajito, les voy a estar contando una... mi experiencia en un pueblo prepecha, o sea, Guanajo, Michoacán. Para los que no sepan, yo tengo raíces de allá, así es, mi familia pertenece a Guanajo, Michoacán. No es como una fiesta, sino más bien es una boda, es la típica boda tradicional. Es la primera vez que yo asisto a una. Y es que me siento tan feliz de compartirles esta experiencia porque realmente me dieron hasta ganas de quererme casar allá, se los juro. Bueno, ahora vamos a comenzar a platicarles esta historia, esta experiencia, este viaje tan emocional y hermoso. Lo primero que hicimos fue, pues obvio, viajar hasta Guanajo, Michoacán. Y desde mi casa hicimos alrededor de casi 5 horas, está un poco lejos, pero valió la pena. Como ya les había mencionado, yo tengo familia en ese pueblito y resulta que una de mis tías... Resulta que una de mis tías iba a ser la madrina del bodorrio. Así es, por quinta vez, si no me equivoco. Y es a la primera que asisto y a la que me invitan. Así que gracias por invitarme. Nos fuimos un viernes por la tarde porque, pues, amigos, estoy en clases y no puedo faltar. Así es que, pues, nos tuvimos que ir en la tarde. Llegamos allá de noche y llegamos a adornar como la casa, porque allá no hay casinos. Es la casa de los padrinos la que se adorna. Para que ahí lleguen los novios el día siguiente después de misa. O sea, es que está muy rara la cosa ya, o sea, ni yo entendía al principio. El chiste es de que llegamos a saludar a mis tíos y a una parte de mis primos, porque los demás no los vi. Y sí, también de este video, saludo. Y después de pasar de saludar a mi familia, regresamos a la casa de mi tía para adornar con globos. Que, pues, ese tipo de cosas, ¿no? Que se ponen para adornar una fiesta o una boda. Y eran puros globos blancos. Y hubo una cosa que se me hizo súper rara. Que pusieron globos rojos. Y yo me quedé así como de, ¿por qué? Si se supone que todo tiene que ser blanco. Y me dijeron que para ellos eso demuestra como que va a haber mucho amor en toda la relación. O sea, que el amor va a durar por siempre para ellos. Y ojalá que sea así, ¿verdad? Porque, pues, terminamos de decorar todo y, amigos, les juro que allá no duermen, no duermen. No sé por qué, pero no les gusta dormir. Terminamos aproximadamente casi a la una de la mañana. Y nos fuimos directo a dormir a casa de mi abuelita. Porque, al respecto, estaba en casa mi tía y te dijeron a casa de mi abuelita y ahí me iba a dormir. Era a la una de la mañana cuando me acuerdo que me fui a dormir. Y nos teníamos que levantar para estar allá a las cuatro de la mañana otra vez. Yo no podía creerlo porque dije, o sea, solo voy a dormir tres horas y media casi. Dije, no puede ser, hay que no duermen o qué. Y la razón de que nos querían tan temprano es porque se tiene que preparar lo que es el desayuno que va a la madrina. O sea, es un desayuno. Y, pues, bueno, ahí estábamos nosotros dispuestos y aceptamos llegar a las cuatro de la mañana. Llegamos a las seis de la mañana en casa de mi tía. Llevé un montón de gente ayudando a hacer todo. O sea, estaban haciendo de un lado la comida, de otro las curundas, de otro estaban acomodando el pan, de otro estaban acomodando mesas, cafés y un montón de cosas. Y, pues, yo me pusieron a lavar trastes. Como siempre, lavar trastes. Y al terminar de hacer la preparación de la comida nos dieron dos panes grandotes. O sea, dos panes grandes que me acabo yo a comer unos dos, tres días. Y una taza de chocolate. Que entonces ya terminamos de hacer todo, la de los trastes, me mojé toda. Y regresé a casa de mi abuelita a cambiarme. Porque iba a ser la hora de ir a misa. Yo no alcancé a ir a misa por lo mismo que estaba ayudando. Y, pero así alcancé a llegar a la hora que salieron de misa. Así es que el chamuco no se ni pudo salir porque no asistía a misa. No, 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 no. No, 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 no. O sea, no, 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 no. Llegando a la casa de mi tía, pues, les tomaron fotos a los novios. Les dieron las felicidades y todo eso. Yo pensé que nos dieron a dar, pues, un simple chocolate como para, porque es lo que se acostumbra a dar de desayuno allá. Y ya pues Después iba a ser el pachangón Entonces Me dijeron, siéntate ahí con tu papá Y tú no, ahí te sientas Ya te les van a desayunar Y amigos, no puede ser Les juro que fue más lo que desperdiciamos Que lo que nos comimos Nos dieron caldo de res Y nos dieron un platote Grandote de corundas Y otros dos panes Con una taza de chocolate O sea, yo ya llevaba cuatro panes Ya había sacado el pan Para la semana Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Hubo un recorrido y fueron a recoger a los papás de la novia Después pues los trajeron a casa de mi tía, les hicimos desayunar, les dimos lo mismo a todo Todo se acabó y estuvo súper divertido el ambiente porque después empezaron todos a bailar Y pues andábamos baile y baile ahí todos Y después ya íbamos a ir al mero pachangón Pero habían ciertas cosas que yo no entendía Ahora, por ejemplo, llegó, bueno estaba mi tío, uno de mis tíos Con un pedazo de rama de árbol y tenía un costal amarrado Y yo le pregunté a mi mamá qué era Y ella dijo que era un panel de abejas El cual se suelta durante el baile cuando vamos llegando a la casa de los novios Y yo me quedé así como, ¿qué? Y también se pone un torito, bueno son dos Es una piñata y el otro que se prende que es de los fuegos artificiales Y esos dos también son para el baile Uno es durante el camino hacia la casa Y el otro es hasta llegar a la fiesta justo después de que bailan el baile Había cosas que yo no entendía ni para qué llegan Eran, llegaban con tarrones así, eran dotes Y tenían colgados como de eso, mazorca Y yo no sé ni para qué eran Y supuestamente que era porque los novios al día siguiente Tenían que llevar a Tole a la casa de los padrinos Y yo no sé, no sé, no sé, no sé Mi papá Ya baila Ya baila Te los voy a ¡Suscríbete! 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 ¡Nomás tápate! ¡Dámelo! ¡Tápate con la mesa! ¡Ya muera! ¡Vamos a apoyar! ¿Estás ahí? ¡A mí! ¡No! 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 ¿Estás ahí? ¡No! ¡Les ganamos! ¡Ah! ¡Pues la olla! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Y después de todo el bailongo, de toda la pachanga, de que aventamos los dulces y todo eso, pues, llegó el mero cosole de todos, o sea, lo que tanto buscaban. Y es la borrachera, ya cualquier persona va a llegar a bailar contigo y te va a ofrecer un vasito de tequila, pero no cualquier tequila, sino puro tequila, el que te arde hasta acá adentro. Y probablemente te emborraches hasta perder la conciencia, pero pues eso ya es decisión tuya. Y no, amigos, es que la verdad no pude grabar muchísimo porque quería disfrutarlo, o sea, fue la primera vez que asistí a una y quise ver si yo lo quiero o no, no sé, crean. O sea, sí iba a estar, pues, padre y la verdad es que sí, me divertí muchísimo. Y por ahí escuché que iba a haber otra boda, así que espero que me inviten. Pues, espero que les haya gustado muchísimo este recorrido conmigo. Y pues al final nos despedimos de toda mi familia. Y nos tuvimos que regresar a bailar la jarta. Y espero volver a ir para el Día de Muertos porque dicen que también se celebra muy padre. Así que si quieren que les grabe el para el Día de Muertos, dejen la que bajito no es que me salga, y así yo voy. Y pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así no olviden regalarme una manita arriba. Y por favor suscríbanse en el botnito de aquí abajo. Y por favor compartan este video con todos sus amigos. Los voy a amar por siempre. Y nos vemos en un próximo video. Bye.